San Pablo, cantando y bailando con amor. ¡Baila, Baila, Baila! ¡Esto es Baila! ¡Música maestro! ¡Fuerte de esperma! Desde la provincia de La Suay, Cancantón, Guaraseo, presentamos al grupo de danza Proyección Poltórica Minapacari, Minapacari Sembrando cultura y tradiciones ¡Baila, Baila, Baila! Buenas tardes, buenos días Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.